¿Qué es la carta de suelos? Bueno, una carta de suelos es una herramienta básica para la toma de decisiones. O sea, la carta nos brinda información, en este caso una información más detallada de la que disponemos ahora en Misiones, de los tipos de suelos, sus características, sus potenciales limitantes y cómo se distribuyen esos suelos en el paisaje. Hasta el momento se cuenta con el departamento Alem, que se hizo en la década de los 80. Es una carta que es la única que tenemos a la escala de semidetalle, que es uno en 50.000, que es justamente una escala adecuada para la planificación. Esta sería una nueva etapa en la cartografía misionera, con una cartografía semidetallada, y estamos comenzando por el departamento guaraní. Lo que vamos a disponer es justamente de un mapa, cuyas unidades cartográficas nos va a decir qué contenidos de suelos tienen, los tipos de suelos, van a estar clasificados desde el punto de vista taxonómico, y también cómo se distribuyen geográficamente esos suelos, cuántas hectáreas de un suelo tengo, cuántas de otro. Va a ser un inventario de suelos. Y además la información, que es la más interesante, va a ser de la aptitud que tienen esos suelos para determinados cultivos. Dónde puedo planificar, por ejemplo, hacer yerba, té u otro tipo de cultivo. ¿Cómo va a responder el sistema? ¿Cómo va a responder el suelo a esos cultivos? Si va a ser apto, si no va a ser apto. Y va a haber también, en base a ese inventario que vamos a disponer, unas recomendaciones de uso y manejo para cada unidad cartográfica de ese mapa. Es conocida por los suelos rojos de provincia, pero tenemos nada más que un 30-33% de suelos rojos, y también tenemos la misma proporción de suelos que se llaman localmente toscosos o pedregosos, con otras características físicas, químicas. Lo que estamos precisando con esta cartografía semidetallada es justamente dónde vamos a encontrar uno u otro tipo de suelo.